artistas para cubrir puestos de trabajo en la República de los Niños. Por eso, para ampliar un poco más esta información, estamos en comunicación telefónica con Gustavo Silva, Secretario de Cultura y Educación Municipal. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Florencia García Marín te habla. ¿Cómo estás? Sí, buenos días, Florencia. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, contanos cómo es la convocatoria para el día de hoy, hasta cuándo dura y qué es lo que están buscando específicamente. Bueno, mira, la convocatoria empieza hoy. Todos los interesados tienen que presentarse ahí en el segundo piso del pasaje a la Torrocha, en la oficina de programación artística. Ahí los vamos a estar esperando. Lo que le solicitamos a cada uno de los interesados es un currículum y, por supuesto, la foto que acompaña ese currículum. Y estamos buscando músicos, actores, clowns, magos. Esto está en la página de la Secretaría de Cultura. Ahí están todos los requisitos. Es una manera también de generar el primer empleo para los jóvenes. La mayoría de las convocatorias, el rango de edad está entre 18 y 25 años. Y esto para formar todos los cuerpos estables de la República de los Niños. Es la primera vez que se va a hacer algo así. Incluso es algo innovador a nivel cultura en el país, porque es la primera vez que se llama audiciones, que van a ser públicas. Así que con un jurado calificado que va a estar formado por la gente de la República, bueno, por Manuel Guil, por el director artístico de la República, por Gastón Marión, el director general del Coliseo Podestad, por nosotros y por algunos actores y músicos nacionales. Bien, muy interesante la propuesta. Así que a cubrir diferentes cargos, diferentes ramas artísticas, y en la mayoría el límite sería de 25. Pero ¿en qué ramas se extiende un poco más para que la gente sepa? Bueno, estamos buscando músicos para la fanfarría de la República de los Niños, percusionistas, saxofonistas, trombón, clarinete, bueno, ahí está, te vuelvo a decir, especificado en la página de Cultura, actores, ahora nace una figura nueva en la República de los Niños, que es los anfitriones, que los anfitriones tienen que tener condiciones de clown, o actores, o magos, ilusionistas, todo lo que pueda aportarle también, darle la bienvenida a los visitantes de la República, así que es una nueva figura, estamos armando dos musicales, uno que va a ser institucional, que va a tener que ver, va a estar relacionado con la identidad de la República, con los personajes que se crearon, que se lanzaron ahora en noviembre, y el otro va a ser itinerante, va a estar en la República de los Niños y también va a estar en los barrios, que va a ser una manera de bajar también toda la actividad y todo lo que se hace en la República a cada uno de los barrios de la ciudad. Perfecto. ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Hasta el 17 de marzo, o 20 de marzo, vamos a ver cómo estamos con la inscripción, y a partir de ahí se les va a informar a cada uno de los que se escribieron en esta convocatoria cuándo van a hacer las audiciones. Es decir, las audiciones van a ser en el Teatro Coliseo Puesta y van a ser abiertas, así que la gente que quiera ir o los familiares van a poder ver las audiciones. Ah, perfecto. Y en relación, por ejemplo, a esto que vos estás remarcando, esta convocatoria, tener en cuenta a los artistas locales, que es muy importante, ¿ya han pensado si los contratos van a ser hasta fin de año? Esa temática en relación a la contratación de los trabajadores, ¿ya la han pensado? Sí, los contratos van a ser hasta fin de año, y es muy probable que haya renovación de esos contratos. Y te explico por qué. Sí. Esta experiencia lo que busca es empezar a formar estos cuerpos estables y también empezar a hacer que los empleados se empiecen a formar dentro del parque. Exacto. Entonces, los empleados que después nosotros veamos, empleados, artistas, que nosotros veamos que tienen que continuar, nosotros vamos a hacer una renovación de los contratos. Y también está abierto a que todos los años se genere una nueva convocatoria y también se le dé oportunidad a los que no pudieron entrar esta vez. Exacto. Así que los cuerpos estables van a renovarse año a año, pero bueno, la idea también es algunos de los artistas o de los empleados empezar a formarlos y ya que queden en la planta permanente del municipio, de la República de los Niños en este caso, ¿no? Es muy importante que los empleados vuelvan a ser calificados y que también tengan un vínculo emocional con el parque, ¿no? Porque es un lugar muy querido para los catenses y la verdad ya empezar a contar con cuerpos estables y que estos cuerpos a lo largo del tiempo empiecen a generar trabajo a la cultura local, a los actores de la cultura local, está buenísimo. Bueno, perfecto. Entonces, le contamos a todos aquellos artistas que se quieran presentar a partir de hoy hasta aproximadamente el 20 de marzo en el pasaje de Ardo Rocha, el primer piso que se acerquen. Segundo piso. Segundo piso. Perfecto. Segundo piso, la oficina de contrataciones artísticas, de teatro, de música. Con currículum y foto. Currículum y foto. Perfecto. Y después nosotros, una vez que hagamos la preselección, vamos a informar los días que se van a llevar adelante las audiciones. Bueno, genial. Muchísimas gracias por esta información. Éxitos. Y bueno, seguiremos hablando en otro momento para ver cómo ha sido esta convocatoria y los resultados. Lo último, ¿cuándo empezarían a trabajar estos artistas? Bueno, a partir de que se haga la selección comienzan los ensayos, la preparación. Así que más o menos calculamos que va a llevar dos meses. Bien. Quiero capacitarlos e incluirlos dentro de las producciones que estamos nosotros, que ya tenemos los guiones y bueno, las que venimos trabajando. Pero bueno, yo creo que dos meses después de salir de la audición, ellos van a estar ya integrando el cuerpo, por supuesto, para las vacaciones de invierno. la república va a estar funcionando ya a pleno. Secretario, muchísimas gracias por esta información. Que tengan muy buen día. Gracias a vos. Estábamos hablando con Gustavo Silva, secretario de Cultura y Educación de la Ciudad de La Plata.